Mala Mala Tienes que ser muy mala No quieres comprender que todo mi querer Fue solo tuyo Y aquel pasado no acabó Solo recuerdos que dejó Por tu Dios Y aquel cariño que sucedió Que no quisiera recorrer tuyo Y aquel castigo Que es verdad Que no puedo Descarte el mar Que el castigo Sea mi poder Que el capricho Sea mi vida Que el castigo Sea mi poder Que el capricho Sea mi vida Y aquel pasado no acabó Solo recuerdos que dejó Por tu Dios Y aquel cariño que sucedió Y aquel cariño que sucedió Que no quisiera recorrer tuyo Que el castigo Que el castigo Que el castigo Sea mi poder Que el castigo Que el castigo Que el castigo Sea mi vida Que el castigo 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 Que el castigo